El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, acompañado de la parlamentaria Carmen Céspedes y de la concejala del Ayuntamiento de Lepe, Conchi del Valle, han denunciado que la Junta de Andalucía ha negado el acceso al interior del charé a los parlamentarios populares onubenses. La excusa era de que el edificio no estaba terminado, estaba en obra, y que por parte del Parlamento no se podía permitir la visita a unas instalaciones en obra. Pero ya, según dice la Junta de Andalucía, según dice el propio consejero, parece ser que el hospital está terminado. Y si está terminado no entendemos por qué de nuevo se nos deniega la visita al charé de Lepe. Los tres diputados del Partido Popular, Guillermo García Longoria, Carmen Céspedes y yo, hemos solicitado la visita del centro hospitalario de alta resolución. Y se nos inadmite a trámite la solicitud de visita al permanecer cerrado y sin uso el edificio del centro hospitalario. Los populares aseguran no entender el motivo por el cual se les niega el acceso, ya que el consejero realiza una visita al interior del centro hospitalario, acompañado por concejales y alcaldes socialistas de la costa occidental. En esta línea, González apunta que la Junta de Andalucía confunde este ente con Partido Socialista. Pero es que, he dicho anteriormente, que cuando el edificio estaba en obra también se nos denegaba la visita. Y sin embargo, los concejales del Partido Socialista de los municipios, de Cartaya, de Lepe, de Isla Cristina, sí tenían la posibilidad, como estamos viendo en esta fotografía, de visitar el interior del centro hospitalario aún estando en obra. Esa es la diferencia. La doble vara del Partido Socialista, mientras que siempre ha permitido la entrada a este centro hospitalario de los concejales, de la oposición en los distintos municipios de la costa, todos ellos del Partido Socialista, al alcalde, a los alcaldes de los municipios costeros y a los parlamentarios representantes de la provincia de Huelva en el Parlamento de Andalucía, se nos deniega reiteradamente la visita a dicho centro. El Grupo Popular ha registrado una pregunta en el Parlamento exigiendo explicaciones al consejero de Salud, Aquilino Alonso, con motivo de su visita, a la cual los alcaldes de la costa no fueron invitados. Mañana en el Pleno del Parlamento, Manuel Andrés González interpelará al consejero de Salud sobre este tema.